Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo es el límite. Nosotros somos Pablo y Sofi que junto a nuestras hijas Sofi, Cata y Oli destinamos cada peso a viajar. Juntos llevamos recorridos 58 países y este año nos dedicamos a recorrer nuestro hermoso país. En esta nueva temporada te vamos a contar sobre algunos de los paisajes más hermosos que conocimos en nuestros 10 días de viaje en auto por Salta y Jujuy, esos que pocos viajeros llegan o por su acceso o no por ser tan conocidos. Ojalá que mediante estas imágenes puedas viajar con nosotros y conocer un poco más de estas dos provincias del norte argentino.